¡Hola! Hoy vamos a cumplir el diccionario de la paz. Con la A, amor, amistad, amoroso y amable. Con la B, bondad y bonito. Con la C, cariño, conversar, compartir, con discórdia. Con la B, sustituir, cuidar, dialogar, límite y diversidad. Con la G, generosidad. Y con la B, felicidad. Con la H, humildad. Y con la I, igualdad. Con la B, jugar, justicia, juguido, juntos. Con la P, kilos de amor, kilos de amistad, kilos de abrazo. Con la L, libertad. Con la M, de mimar. L, de nación. Con la B, paz. Con la B, peinonar. Con la R, reír, respetar, resiliencia. Con la S, sentir, solidar y sinceridad. Con la T, tolerancia, desgracia, tranquilidad y traigo. Con la U, unidad. Con la V, verdad. Y con la Z, paz, corazón, paz y luz. Con la B, paz. Amén. Gracias.